¡Miradio, queridos! ¡Tenemos que estar con ustedes! ¡Qué les deseo que se van a bailar! ¡Por favor, por favor! ¡Y los doy de guía! ¡Canta así! ¡Miradio, queridos! ¡Canta así! ¡Miradio, queridos! ¡Miradio, queridos! ¡Canta así! ¡Miradio, queridos! ¡Miradio, queridos! ¡Miradio, queridos! ¡Canta así! ¡Miradio, queridos! ¡Miradio, queridos! ¡Miradio, queridos! ¡Miradio, queridos! ¡Canta así! ¡Aplausos! 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 Gracias.